Seguimos con todo el regla de Cumbia Sigue más, sigue más Nunca me olvido como era pobre Y bien un rancho debajo de un sol tránsito Recorríamos el salón, donde cantaba siempre el sol La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa Y me miraba, y me hacía Recuerdo que se me ha tenido igual Así, 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 así La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa Y me miraba, y me decía Cuando el mundo de me le mozó en mi trigo La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa Y me enamoraba de pie en salsa Y me enamoraba de pie en salsa Y me enamoraba de pie en salsa La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa La linda piollina que yo tenía, me enamoraba de pie en salsa Y así se va la cú, viejo cuarto Los chadritos te obligarán de esa mano Y así se va la cú, viejo cuarto